el mes de agosto ha llegado a los mercados y se nota el ibex 35 lleva toda la mañana muy tranquilo al igual que el resto de las bolsas del viejo continente y a estas horas se deja un 0 2% cotiza eso sí muy cerca de esa resistencia inmediata que tiene en los 9890 puntos en estos momentos se sitúa en los 9845 puntos dentro del ibex 35 ninguna compañía destaca especialmente y fuera del ibex perdón tenemos que hablar del iberbank que ha presentado hoy sus resultados a finales de la semana pasada se dieron a conocer las cifras de las principales compañías del mercado español pero a lo largo de esta semana se van a ir conociendo más cuentas en cuanto al iberbank ha mejorado su beneficio un 39% en el primer semestre y sube a estas horas en torno a un 3% en bolsa fuera del mercado español tenemos que hablar de las cuentas de heineken que ha mejorado su beneficio en el primer semestre un 9% pero que sin embargo cae un 5% en bolsa porque ha anunciado debilidad para la segunda parte del año y ha dicho que las divisas el comportamiento de las divisas le va a afectar negativamente los resultados que van a seguir siendo protagonistas en una semana en la que los grandes protagonistas serán los bancos centrales mañana conoceremos la decisión del banco de japón el miércoles lo que tenga que decir la reserva federal y el jueves las conclusiones de la reunión de tipos del banco de inglaterra en principio nos esperan novedades parece que el banco de inglaterra no va a llevar a cabo la subida de tipos que se preveía hasta hace nada la reserva federal se mantendrá tranquila después de los últimos movimientos y lo que tenga que decir el banco de japón se lo contaremos puntualmente mañana por la mañana a primera hora a estas horas los futuros estadounidenses cotizan planos con predominio de las caídas muy leves tenemos que hablar de tranquilidad después de las caídas importantes que se vieron el viernes pasado al otro lado del atlántico especialmente en el nasdaq tras los malos resultados de twitter o de intel hoy estaremos pendientes a las cuentas de caterpillar esto es lo más destacado en estos momentos en breve se conocerá el ipc de alemania les informaremos puntualmente el ipc de españa ha quedado en el 2,2 por ciento en julio y y y y y y y